¿Qué tal? Soy el Dr. Fabio García, responsable del Laboratorio de Biología del Sueño del Instituto de Ciencias de la Salud. Hola, mi nombre es Fernando Bravo, soy estudiante de maestría del programa de maestría en Ciencias de la Salud y pues mi director de tesis es el Dr. Fabio García. Hoy queremos compartir con ustedes nuestra participación en un congreso internacional, el Congreso Internacional de la IBRO. IBRO quiere decir International Brain Research Organization, es un congreso que agrupina a todas las sociedades de neurociencias del mundo, donde se reúnen neurocientíficos en diferentes campos del estudio del cerebro de diferentes países. En esta ocasión el congreso se celebró en la ciudad de Granada, en España, asistieron 2.800 participantes de 83 diferentes países. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en este evento, donde presentamos el proyecto que Fernando desarrolló en su maestría y que tiene que ver con el efecto de la restricción del sueño sobre el consumo de alcohol y los cambios que se producen a nivel estructural en dos regiones del cerebro específicas, que son el hipocampo y la corteza en un modelo de trata. Gracias. Como parte también de las actividades que se realizaron en este congreso internacional de la IBRO, pues no solamente, bueno, en mi perspectiva como estudiante no solamente también es el presentar el trabajo, es decir, lo relacionado a la parte académica, sino que también como parte de las actividades que esta organización tenía, era pues una exposición fotográfica que, bueno, fue una actividad complementaria al congreso. Esta exposición se realizó en el Palacio de la Madraza, ahí en Granada, España, y fue una exposición fotográfica sobre los dibujos de Cajal. Cajal, o bueno, su nombre completo es Santiago Ramón Cajal, fue un científico que fue, bueno, ganador de un premio Nobel y él, este premio Nobel lo recibió atribuido a una propuesta que hizo, que fue la teoría neuronal, en la cual, bueno, vino a revolucionar la forma de ver la neurociencia. Y entonces, bueno, en esta exposición se visualizaron las fotografías de unos de los dibujos que él realizaba. Y, bueno, esta experiencia también fue muy gratificante, porque, bueno, se pudieron presenciar esta serie de fotografías, de dibujos que él mismo realizó, una exposición donde también estaban algunos objetos representativos, como fue su microscopio, donde realizó dibujos de estas neuronas. Y, bueno, también, como parte de, ahora sí, coincidencia que fue en esta exposición, es que, pues, tanto el doctor Fabio y, pues, yo tuvimos la oportunidad de conocer a uno de los neurocientíficos de la modernidad, que es uno de los más citados actualmente, es el profesor George Pachinos. Él, pues, bueno, lo conocimos, interactuamos ahí con él, y, pues, es una personalidad que es muy distinguida en el campo de la neurociencia, dado que, pues, una de sus publicaciones más citadas es el Atlas del Cerebro de la Rata de Wistar, que es, bueno, mediante el cual nosotros, en el laboratorio, lo utilizamos para realizar estos estudios. Entonces, como parte de estas actividades que se realizaron en el Congreso, además de las conferencias y la presentación de este trabajo, pues, bueno, conocer a personalidades de este tipo y, pues, también el inmerso en esta exposición, pues, fue también una parte muy buena del Congreso. Para nosotros fue muy importante participar en este Congreso de la Ibro, por dos razones. Primero, porque es un Congreso que se organiza cada cuatro años, es un Congreso mundial, y en ese sentido, digamos, se visualiza el campo de la neurociencia, los avances más recientes en el campo de la neurociencia, cada cuatro años, ¿no? Y va cambiando de sede, sobre todo en países de Asia y de Europa. Algo importante. Lo segundo es que, en este Congreso, solamente participamos dos grupos de investigación de la Universidad Veracruzana, entre muchas otras instituciones de diferentes países del mundo, y particularmente de Latinoamérica, pues, su representación, aunque no es tan abundante, pues, es representable. En este caso, pues, la Universidad Veracruzana se visibiliza en un evento de esta malditud, se reconoce a un grupo de investigación, a un laboratorio, que incursiona en la investigación de la biología del sueño, y particularmente en aspectos que tienen que ver con la función biológica del sueño. Y aquí también es importante señalar que en este evento, además de que asisten una gran cantidad de neurocientíficos, también incursionan otro tipo de ponentes, sobre todo, por ejemplo, en esta ocasión nos tocó escuchar a un premio Nobel relacionado con cuestiones de derechos civiles, entre los derechos de las mujeres, en la ciencia y en la sociedad en general, era un premio Nobel de la paz. Y escuchar a ese tipo de personalidades, tener la experiencia y el acercamiento con ellos, pues, es una experiencia que encuentra en nuestro campo formativo profesional. Por otro lado, el discutir los hallazgos del proyecto de investigación con otras personalidades del campo especializado del sueño, por ejemplo, en este caso específico, con otros estudiantes de otros laboratorios muy importantes del mundo, donde estudian temáticas semejantes o parecidas. Y este intercambio de ideas y esta discusión de resultados, obviamente, nutre el trabajo de investigación que realizamos, que al final va a derivar en una publicación científica. De tal manera que la experiencia del científico y del académico y del estudiante en un evento de esta naturaleza, pues, nutre muchos aspectos de su vida profesional, los aspectos teóricos, ¿no?, del conocimiento en la neurociencia, pero también los aspectos formativos, sociales, de interacción, de intercambio, y a lo que se llama, o le denomina networking, que es esta red de trabajo que se hace entre profesionales de la neurociencia o de cualquier otra área, porque incluso el Congreso tiene una particularidad, ofrece talleres, es decir, no solamente son sesiones de discusión teórica o de hallazgos científicos, sino que hay talleres formativos para los jóvenes neurocientíficos. Por ejemplo, esto del networking, que es establecer redes de colaboración, donde trabajo, de intercambio con otros laboratorios del mundo. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en un taller de esta naturaleza, en un taller donde se visualiza el papel de las mujeres en las neurociencias, que eso fue algo muy novedoso, al menos para mí en ese sentido, porque las que lideran el taller son mujeres muy reconocidas en la trayectoria de la neurociencia, no solamente en el campo teórico, sino en el campo de la gestión y de la dirección. Gente que dirige o coordina áreas de investigación en los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos y que dan su experiencia y sus consejos acerca de cómo hacer esta red de colaboración. Ese fue uno y otro donde estuvimos, fue un taller sobre cómo tener fondos para la investigación. Y eso es muy importante, sobre todo para los jóvenes científicos, porque nos dicen cuáles son las reglas, cuáles son los consejos, cuáles son las recomendaciones de quienes dirigen estas sociedades de financiamiento, estos organismos internacionales, para ser exitosos cuando uno escribe un grant o un donativo y poder obtener fondos para realizar investigación. De tal manera que en ese sentido, el Congreso ofrece no solamente elementos teóricos, sino también herramientas que ayudan a los científicos a mejorar en todos sus campos profesionales. Pues mi experiencia en este Congreso, cabe destacar que fue muy nutrida, fue muy integral. En principio, pues es la primera vez que asisto a un evento de esta magnitud, sobre todo a un Congreso internacional. Y bueno, la participación que tuve dentro de este Congreso, pues en lo particular fue muy gratificante, porque en principio el cartel que presentamos con este proyecto, el cual bueno, se desarrolló a lo largo de mi curso por la maestría, que pues es el efecto de esta restricción crónica de sueños sobre un consumo de alcohol y los efectos estructurales que tiene. Entonces, pues es una experiencia pues muy agradable. El poder participar, poder tener un intercambio de ideas con otros estudiantes de diferentes nacionalidades, pues es gratificante que se acerquen al cartel, que haya esta interacción, estas preguntas, pues se retroalimenta, se genera una discusión y pues se genera esta interactividad entre los compañeros y pues eso genera también un mayor aporte a trabajo. Entonces, bueno, sobre todo es enfocado al ámbito académico y también pues cabe destacar que mi participación, bueno, la observé nutrida en otros aspectos, puede ser en cuanto a los aspectos culturales que también tenía el Congreso, un poco de la cultura que es referente a pues esta ciudad donde estuvimos, que fue Granada, y bueno, en general, una muy buena experiencia. Este congreso ha sido una experiencia pues muy retroalimentadora para la información, principalmente considero que el asistir a este congreso lleva una serie de implicaciones, desde hacer la preparación, ¿no?, de este proyecto, en esta modalidad que lo presentamos en cartel, pues requiere una preparación y pues la verdad es que el estar en este congreso presentando, por cierto, bueno, en inglés con estos estudiantes pues de otras nacionalidades también abre más el panorama y sobre todo, bueno, contribuye a la formación en el sentido de pues disciplina, de tener pues más conciencia en la forma en la que pues estamos involucrados específicamente, bueno, en mi caso como estudiante de maestría y también como pues se requiere un grado pues de discusión con estos estudiantes extranjeros también. Eso apoya también a pues la información y todo lo que ha aprendido aquí pues de esta manera se consolida, es el reflejo, por así decirlo, de todos los aportes que tiene el proyecto y los alcances que pudiera tener. Entonces, bueno, se destaca también la participación que nosotros como laboratorio, laboratorio de biología del sueño tenemos en la Universidad de Baja Cruzana y pues como esto tiene un impacto a nivel internacional, ¿no? Entonces, pues la formación que he recibido a lo largo de estos dos años creo que ha sido de manera integral y eso pues, bueno, se ve reflejado en esta presentación de este cartel científico. El asistir a un congreso internacional, a uno como estudiante pues le da unas herramientas para pues continuar con la formación y también, bueno, particularmente pues también se hace esa invitación para que otros estudiantes pues de otros programas ya sea de licenciatura o de posgrado pues tengan esa oportunidad de poder ir a estos eventos, asistir y sobre todo pues presentar el trabajo que se realiza en esta casa de estudios que es la Universidad de Baja Cruzana en donde, bueno, de manera específica agradezco a la unidad de estudios de posgrado por el apoyo que fue otorgado para hacer posible este viaje y también a la Coordinación Universitaria de Atención Estudiantil por el apoyo que me fue otorgado. Sin esos apoyos pues, como lo mencionaba, pues el doctor Fabio sería complicado asistir al evento y, bueno, dado que es un evento internacional, entonces se agradece a la Universidad de Baja Cruzana y sobre todo se resalta el trabajo que realizamos aquí en la universidad, en mi caso, bueno, como estudiante y que este trabajo de maestría que fue realizado en este programa de la maestría en ciencias de la salud pues tiene un impacto a nivel internacional y, bueno, como es la presentación de estos foros académicos internacionales. Algo importante de resaltar es que el trabajo que se realiza en los laboratorios de investigación de la Universidad de Baja Cruzana y particularmente en el Laboratorio de Biología del Sueño es investigación que puede competir a nivel internacional. En ese sentido, nosotros, por ejemplo, hemos participado en este y en otros eventos a nivel nacional e internacional donde presentamos los hallazgos. Básicamente, estamos involucrados en dos aspectos. Queremos conocer la función biológica del sueño. ¿Para qué y por qué dormimos? En ese sentido, pues es muy relevante porque pasamos a una tercera parte de nuestra vida durmiendo y pocas veces nos preguntamos ¿para qué dormimos? Y cuando los investigadores, los científicos como nosotros, exploramos qué ocurre en el cerebro que es el órgano responsable de hacernos dormir, encontramos que ocurren diferentes cambios a nivel de la función de las neuronas, a nivel de la función de la actividad de la neurona propiamente, de sus receptores, de las moléculas que produce, etcétera, que producen obviamente cambios importantes en el cerebro cuando se duermen. Y esos cambios no ocurren cuando se deja de dormir o se priva de sueño. En ese sentido, la segunda línea de investigación del laboratorio es ver qué le ocurre al organismo y al cerebro cuando dejamos de dormir, cuando uno se priva de sueño. En ese sentido, el trabajo que presentamos recientemente en este congreso del libro tiene que ver justamente qué pasa cuando dejamos de dormir de manera crónica durante siete días, dos horas diarias, cuatro horas diarias, perdón, durante siete días, y lo que hacemos es exponer al animal a un consumo de alcohol y agua, y lo que encontramos es que la rata prefiere tomar más alcohol cuando está restringida de sueño. Esto sugiere que el dormir las horas que no le corresponden, o dormir menos horas, favorece el consumo o la preferencia por el alcohol. Eso quiere decir que potencialmente el no dormir me hace sensible o vulnerable a desarrollar una adicción, en este caso el consumo de alcohol. Y por otro lado, también mostramos que la anatomía de las neuronas dentro del cerebro de esta rata, que consuma alcohol y que duerme poco, cambia. Básicamente, digamos que la neurona se hace más grande y cambian las arborizaciones de esta neurona. Por lo tanto, entonces, los cambios que vemos no solamente en la conducta de la rata, sino también dentro del cerebro de la rata, y eso nos da un panorama mucho más general de lo que está ocurriendo cuando dejamos de dormir y potencialmente nos volvemos vulnerables. Por otro lado, al laboratorio, bueno, hay varios estudiantes que trabajan otros proyectos. Tenemos estudiantes de la Facultad de Bioanálisis, estudiantes de la Facultad de Medicina, y recientemente, bueno, al posgrado han incursionado estudiantes que vienen de la licenciatura en Nutrición, como Fernando, y otro que recientemente se incorporó al doctorado. Bueno, esos estudiantes trabajan proyectos que tienen que ver con otros indicadores que en este mismo modelo de restricción de sueños se estudian en el laboratorio. Por ejemplo, medir la ansiedad, si la ansiedad que detonda la falta de sueño es un factor que favorece el consumo del alcohol. Otros, medir la diferencia en sexo. Es decir, si las ratas hembra y macho son diferentes en su respuesta ante el consumo de alcohol y la privación de sueño, lo cual también se observa en los humanos, entre hombres y mujeres, hay una diferencia importante en la forma en la que dormimos, pero también en el consumo de drogas. Por ejemplo, las mujeres consumen mayor cantidad de alcohol con respecto a los hombres. Aún se está investigando por qué ocurren estos cambios en la preferencia de consumo determinados por el sexo. Y obviamente eso habla de que el cerebro es diferente y responde de manera distinta a los estímulos que uno está expuesto. Por otro lado, el trabajo que también se desarrolla en el laboratorio tiene que ver con otros marcadores que están asociados al sueño. Por ejemplo, hay una proteína que se llama DETAFOS-B que se expresa específicamente en regiones del cerebro que tienen que ver con la recompensa o, digamos, el consumo de drogas o de situaciones hedónicas o placenteras. Y hemos encontrado que cuando las ratas se exponen a situaciones, por ejemplo, de consumo de alcohol o situaciones de un estímulo hedónico como consumo de chocolate, esto favorece el incremento de DETAFOS-B en regiones del cerebro, lo cual nos hace pensar que esta proteína potencialmente estaría asociada a la preferencia de la droga, pero cuando primero vamos a la ratas de esta proteína, de esta proteína se expresa más y eso favorece entonces que el sistema esté sensible al consumo de drogas dada que hay un cambio en la expresión de esta proteína asociada directamente a cuestiones de la adicción. Entonces, cuando nosotros presentamos nuestro trabajo en un foro de esta naturaleza, pues obviamente es muy importante porque la Universidad Veracruzana compite y se muestra la calidad del trabajo que se hace dentro de sus instalaciones, dentro del Laboratorio de Biología del Sueño y de manera satisfactoria puedo decir que lo que estamos haciendo compite de manera internacional con otros laboratorios en otras universidades. Y aquí cabe resaltar que el apoyo que recibimos por parte de la institución para realizar este trabajo, pues también es relevante porque todos los insumos que utilizamos para hacer este tipo de trabajo experimental requieren fondos de financiamiento, buena parte lo hemos conseguido a través de fondos CONACYT, pero otra parte importante a través de los fondos institucionales que la universidad nos otorga al instituto y al laboratorio específicamente. Y aquí me gustaría agradecer a la Dirección General de Investigaciones por el apoyo recibido para poder asistir al Congreso de la IBRO, en este caso como académico recibí este apoyo y agradezco ese apoyo porque finalmente sin esos insumos de apoyo a los profesores sería difícil o complicado poder participar en este tipo de eventos. Bueno, este trabajo que nos estamos refiriendo, que fue presentado en este foro internacional, pues corresponde a mi trabajo de tesis, el cual ya está en la etapa final. Actualmente, bueno, lo único que falta es presentar mi examen de grado y también estamos realizando la publicación de este trabajo para un artículo científico, el cual, bueno, será publicado. Y, bueno, esa sería la etapa final en la que se encuentra el proyecto. Prácticamente está finalizado. Y, bueno, pues mi nombre es Fernando Bravo González, estudiante de la maestría en Ciencias de la Salud. Quisiera concluir haciendo una invitación a los estudiantes de la Universidad Veracruzana y de otras universidades a que asistan a los laboratorios de investigación, a que conozcan a sus investigadores, a que sepan qué se hacen en los institutos de investigación y si están interesados en convertirse en investigadores en un futuro corto, se incorporen a los posgrados de investigación. El Instituto de Ciencias de la Salud, donde yo trabajo, tiene dos posgrados, una maestría en Ciencias de la Salud, un doctorado en Ciencias de la Salud, que están dirigidos a formar investigadores, y un programa de tratamiento y prevención de adicciones que es profesionalizante. Entonces yo invito a la comunidad estudiantil de todas las áreas de las ciencias biológicas y médicas a que se incorporen a estos programas y obviamente si están interesados en el estudio del sueño, en la neurociencia del sueño, mi laboratorio tiene las puertas abiertas. Mi nombre es el doctor Fabio Alfredo García, investigador del Instituto de Ciencias de la Salud y responsable del laboratorio de biología del sueño. ¿Qué es la investigación que se desarrolla en el área biomédica, en el área de las ciencias de la salud, que maneja animales de investigación, se hace bajo la supervisión del Comité Interno para el Cuidado de Animales del Laboratorio, que es el SICUAL. El Instituto tiene su propio SICUAL, que está formado por un grupo de expertos en el manejo y cuidado de animales. En ese sentido, todos los animales que se utilizan en los laboratorios tienen condiciones de bienestar y los protocolos están supervisados por este SICUAL del Instituto. SICUAL. 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 SICUAL.